Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Mamás de los atletas de Hexatlón México protagonizan peleas frente a sus hijos. La discusión de los familiares se salió de control y hubo una pelea en la que cada uno defendió la posición de sus hijos como atletas de Hexatlón México. Durante toda la temporada de Hexatlón México se presentó un fuerte debate con peleas dentro y fuera del concurso que cuestionan, entre otras cosas, ¿cuál de los componentes tiene el mejor nivel y quién es el que merece culminar la campaña con el triunfo? Hasta el momento, pese a todos los problemas y percances que hubo, son cuatro las mujeres que permanecen en la batalla y que luchan por continuar en la misma. Sin embargo, si bien las discusiones entre ellas acabaron, ahora son sus familiares, sus mamás, las que siguen el altercado. Hexatlón al estar 2023, ellos son los atletas confirmados por Antonio Rosique. Prueba de lo anterior se evidenció en el avance que compartió Hexatlón México, un metraje que presenta las imágenes del instante en que los seres queridos de algunos atletas comienzan la pelea donde defienden la posición de sus hijos frente al talento de sus rivales. Familiares de Hexatlón México pelean por demostrar quién de sus hijos es mejor. Es una conexión muy especial, sé que todos ustedes lo necesitan. Atención a la pantalla, algunos de sus papás, mamás, hermanos, se escuchan a rar al conductor del diálat y al exponer la reunión de las familias. Mamás atletas pelea Hexatlón México realiza y captura de pantalla. Al inicio, el encuentro de los parientes parecía amistoso. No obstante, con la emoción de que se acerca la final de Hexatlón México, las mamás de Liliana y Valeria, aparentemente, son quienes empiezan la pelea donde externan las cualidades de sus hijas con argumentos de que son las mejores. Lili es la mejor, aquí vamos a ver quién es la mejor. Valeria lo va a hacer. Oiga, yo he acompañado a mi hija y se ha enfrentado, reclaman las familiares de las chicas. Finalmente, en medio de la disputa se exhibe que las familias de los atletas están más cerca de lo que ellos creen, pues todos los que están en el enlace, en realidad, se encuentran presentes en las tierras y playas de República Dominicana. ¿Quién gana el pase a la semifinal de Hexatlón México? Además del encuentro con sus seres queridos, este lunes también se combate el pase a la semifinal de Hexatlón México que de acuerdo con los datos que comparten los Boyars, lo ganarían Andrés y Liliana, ambos representantes de la plantilla azul. Si te gustó este contenido, no te olvides de seguirnos en Facebook. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.